A primera hora de este lunes se conocieron los acuerdos de las bancadas legislativas de alianza país y sus aviados. Ellos se habían reunido un día antes de forma reservada para tomar acciones dentro del proceso de investigación iniciado por la Fiscalía en el denominado caso Odebrecht. Una de estas decisiones, por ejemplo, es la de iniciar un juicio político al contralor Carlos Poli. El control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que pueda involucrar incluso a otros funcionarios. También se plantea la conformación de una comisión multipartidista integrada por los vocales del Consejo de Administración Legislativa y la presidenta de la mesa de fiscalización. Para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. El presidente del Poder Legislativo, José Serrano, además anunció la necesidad de que el fiscal acuda periódicamente a la Asamblea para informar los avances del proceso investigativo sobre Odebrecht, compañía a la que se pide su expulsión inmediata. No claudicaremos en el combate a la corrupción, tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad. Finalmente el bloque legislativo propone reformas para prevenir actos de corrupción, entre las que se destaca el de la muerte civil, figura que significa que quienes estén involucrados en este tipo de hechos pierdan sus derechos de ejercer cargos públicos y de elección popular. Alex Llanos, Ecuador TV.